Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir y conservo tu amor Tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo por ti Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar Y he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad Y a pesar de estar lejos, tan lejos de ti, a pesar de otros besos, quizás Gwendoline Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí, no me hablabas del amor Yo solía sonreír, aún recuerdo aquel ayer Y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en las noches queriéndote oír Y al murmullo del tiempo le he oído decir tu nombre Gwendoline Yo recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor Yo solía sonreír, aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en las noches queriéndote oír Y al murmullo del tiempo le he oído decir tu nombre Gwendoline Gwendoline